Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado Muchachos, en esta ocasión vamos a hablar de los dominios temporales que es una herramienta que Hostinger ha incluido de forma gratuita en todos los planes Esto es básicamente para sacarle provecho a esto que tenemos acá Cada plan básicamente puede crear hasta 100 sitios web Algunos como el Cloud pueden crear hasta 300 sitios web Pero todo esto lo podemos hacer de forma gratuita con los dominios temporales Vamos a sacarle todo el provecho en este tutorial y cómo usarlos Es bueno recordar que Hostinger es un grande de internet en cuanto a Wordpress Hasta la plataforma oficial de Wordpress.org en el apartado de Hosting lo recomienda Acá aparece, así que no hablamos de un niñito, un bebé, hablamos de un gigante de internet con más de 2.5 millones de usuarios Ok, ahora, ¿qué es un dominio temporal? Porque no lo he explicado Un dominio temporal es básicamente no usar esto Aquí tengo mi empresa con una extensión .com Puede ser .net, .org, .com, .co Básicamente un dominio temporal es no me importa qué nombre tenga Yo lo que necesito es crear un sitio web ¿Vale? Para luego asignarle un dominio, obviamente En este caso vamos a hacer Creamos una cuenta e iniciamos sesión Es bueno recordar y resaltar que obviamente requerimos un plan para poder crear todo este proceso Cualquier plan básicamente Ahora, al final les explico que este precio no es el real Les voy a dar un cupón de descuento para mirar el precio real Ahora sí, vamos a mirar aquí y en sitios web Yo tengo por ejemplo una empresa llamada SandyDostin.com Ahí ya tengo un sitio constituido, creado, hermoso, perfecto Pero mi cliente me está pidiendo crear una nueva versión del sitio Digamos que yo no quiero tocar esta página web Yo no quiero tocar nada de esto Así que lo voy a crear en otra página En dominio temporal Así que simplemente le doy añadir sitio web Y en este caso elijo Wordpress porque vamos a hacer el ejemplo con Wordpress Pero podemos ver todas las opciones y hacerlo con otro Digamos como otro gestor de contenido En este caso Wordpress Aquí yo elijo un plan que en teoría usted debería tener uno solito Digamos el plan de Wordpress Pro ¿Listo? Vamos a darle seleccionar plan Ahora aquí viene la instalación de Wordpress común y corriente Vamos a elegir una contraseña X Vamos a darle siguiente Aquí me dice que tipo de sitio web quiero Digamos que es un blog Le voy a dar siguiente Una plantilla prediseñada Pero sería perfecto Vamos a elegir la primerita No importa Y no quiero ningún plugin adicional Lo que me interesa es esto de aquí Digamos que aquí yo tengo un dominio Pero en teoría usted no ha comprado nada Absolutamente nada Solo su plan de Hostinger Así que aquí no le va a aparecer nada En la parte inferior dice Usar un dominio temporal Si yo le llego a dar un clic Automáticamente inicia la instalación Ya que no es necesario indicarle Qué dominio queremos Él automáticamente va a crear uno aleatorio Ya vamos a mirar de qué se trata esto Miren Aquí termino de instalar Y tenemos un dominio temporal Como ven el nombre como tal no importa Es más si damos un clic El sitio como tal ya está creado Miren el sitio está muy bonito Digamos que usted le presenta a su cliente Con este nombre temporal El sitio web Y el cliente dice Wow me parece hermoso Pero no está apuntando a mi empresa No es el dominio que es Obviamente es un dominio temporal Sin embargo podemos hacer Todo lo que el hosting permite Desde la administración de WordPress Obviamente para crear el sitio Hasta la autogestión de WordPress Aquí en vista general Y miren aquí podemos ver Que básicamente todo está al día Todo está perfecto Ok Vamos a mirar entonces En nuestro panel de Hostinger Aquí en la H En sitios web Y vamos a ver Que ahora aparece Un nombre extraño Aquí está la empresa que yo tenía SandyDostin.com Y este es el nuevo sitio web Que le presenta al cliente Y que me aceptó Ok Ahora la misión es pasar Esta página que está aquí A SandyDostin.com ¿Cómo lo podemos hacer? Básicamente podemos hacerlo De tres formas distintas La primera es la opción manual Que ya le expliqué en otro video Que es básicamente migrar Copiar todos los archivos Copiar la base de datos Configurar Y listo Forma manual Digamos que es un poco Retrograda Es un poco atrasadita Hay muchas más formas de hacerlo Por ejemplo Vamos al sitio web temporal Le vamos a dar Administrar En la parte izquierda Podemos encontrar Donde dice sitios web Y aquí dice Copiar sitio web Esta función la tiene Hostinger Y es muy muy viable Miren El dominio temporal Vamos a copiarlo A la página SandyDostin.com ¿Qué hace esto? Que todos los archivos Que estén En el dominio temporal Ahora van a ser reemplazados A la página SandyDostin.com Deben tener mucho cuidado Porque todos los archivos De SandyDostin Se van a borrar ¿Ok? Entonces deben tener Mucho cuidado Eso sí En SandyDostin.com Si tenemos correos electrónicos No va a pasar absolutamente nada Aquí me lo está explicando Básicamente En todos estos puntos ¿Ok? Si quieren le podemos dar Empezar a copiar Entiendo que los archivos De SandyDostin Se van a borrar Así que ojo con esto Y podemos darle Empezar a copiar De todos modos Este proceso Se puede llegar a demorar Hasta 15 minuticos Voy a darle cerrar Vamos a esperar Y pasados un par de minuticos Vemos que el proceso Ya está completado En teoría Si abrimos un modo incógnito Y abrimos la página web Debería ya cargar El sitio web completo ¿Sí? Como lo aprobó el cliente ¿No? Recordemos que usamos Copiar y pegar Básicamente ¿Listo? Bien Vamos con el tercer método Y el más viable Por ejemplo Vamos de nuevo A Hostinger Sitios web Y aquí tenemos El dominio temporal También yo podría Hacer lo siguiente Si la persona No ha decidido El nombre de su empresa Usted crea su sitio web Con el dominio temporal Y al final me dice Dustin Ya tengo el dominio perfecto Pues vamos a conectar El dominio ¿Cuál es el dominio perfecto? Digamos DustinHortado.com.com Ya está O podemos comprar Uno nuevo ¿No? Aquí podemos darle Comprar O usar uno que tenga En otro proveedor En este caso Si este es Vamos a darle Seleccionar Y ya está Ya está Muchachos No tienen que hacer Absolutamente nada más Ahora Solo tenemos que esperar A que este nombre Sea reemplazado Por DustinHortado.com.com Vamos a actualizar Y recuerden Que como hablamos De dominios Esto se puede llegar A demorar minutos O incluso Hasta dos días Normalmente Esto se demora Como 10 a 15 minuticos Y ya está Pero vuelvo y repito Si hablamos de dominios Por la propagación De los DNS Se pueden demorar Un par de horas A veces En este caso Se actualizo Vemos que ya aparece DustinHortado.com.co Y ya puedo Básicamente Administrar Sin embargo Si miren Un modo incógnito Lo más probable Es que todavía No aparezca el sitio Mire Me voto un error Pero en este momento Vuelvo y repito Es un error de propagación Solo debemos esperar Otros minuticos Y ya está ¿Listo? De esta manera Hemos aprovechado Los dominios temporales Y recuerden WordPress Pro Puede tener Hasta 100 sitios web Así que yo puedo Hacer este proceso 100 veces Y no hay ningún problema Ya solo sería Ir aquí en el apartado De hosting Y mirar Que los recursos Como tal Utilizados Pues digamos Que no lleguen Al 100% Ya que tendríamos Que actualizar Ese plan Eso sí muchachos Siempre recuerden Que este precio No es el precio final Pueden añadir Al carrito Mirar En la parte inferior Donde dice Tiene un cupón De descuento Y escribir Dos tinurtado Todo pegadito Y sin espacios Al darle a aplicar Vemos que el precio Se reduce Significativamente Estamos hablando Que el precio Por mes Ya baja Muchísimo más Básicamente A 2 dólares Y pues también Tendríamos el beneficio De 3 meses gratis Y los 30 días De devolución De dinero Que esto es un Ofertón Si usted contrata Un plan Y no le gustó Hermano Simplemente pues Pide la devolución De su dinero Y aquí no ha pasado Nada ¿Vale? En el caso De que tengan Dudas o preguntas O los dominios temporales Háganle en los comentarios Será todo un placer Responderlas Por ahora Hasta aquí Hemos finalizado Espero que haya sido Bastante claro Recuerden El conocimiento Es para todos Nos vemos en un próximo Tutorial Hasta luego